entretenimiento y cultura para iniciar el día. Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es El Mañanero. Disfruten su programa. El Mañanero. Muy buenos días, esto es El Mañanero por la bacana ciento cinco punto siete. Hoy jueves trece de junio con una semana que casi culmina. Estamos en la antesala del fin de semana y queremos agradecerte que estés ahí rumbo al trabajo, rumbo a llevar a los niños a los últimos días ya que le quedan de clase, a esos camioneros en los Estados Unidos. Sí, que son un local. Allá somos local y agradecerle a todo, a todo, a todo el que forma parte de esta familia mañanera por ser parte de nosotros y acompañarnos siempre. Como siempre te he dicho, cuando Dios pasó a este esta mañana y tú y yo pudimos decir presente, eso es una muestra clara de que tenemos una gran oportunidad hoy de lograrlo. De esta manera arranca El Mañanero. Desde ahora escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos. Y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Aires acondicionados TGM, la masa alta eficiencia energética, al menor precio, se inverte TGM con la garantía de refri partes y centro de frenos Raúl en la Guaracuya número dos, zona industrial de Rera con un veinte por ciento de descuento. Cuando dice que va a ser parte del Mañanero, presentan la deportiva. Yo soy Nipolanco y Boletriz, ¿qué tenemos? Atención, San Pedro Macorí. Yo he venido, te voy a decir la fuente. Yo he venido de San Pedro Macorí. Anoche me mandó foto. Atención patronato, atención gobierno, atención liga. Telo Vargas es reparación completa, no español, no español, no español, no español con pasta, para que no se busque un problema después, patronato. Anoche me mandó ese mensaje porque ya lo están chequeando mucha, mucha, mucha gente a ustedes allá en San Pedro Macorí que quieren hacer español con pasta. Dicen que el play de que está listo en un mes. No, señor. ¿En un mes, no? Ese play es remodelado entero, romper todo, sacar todo, asiento y todo, y pero se supone Boletri que primero para entregarle la partida de dinero, tú haces un levantamiento y entregas un presupuesto de lo que se va a hacer. No, 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 pero te digo es porque lo importante es que hagan para lo que se le dio el dinero. No tiene que ser un año, si lo hacen 15 días, pero tienen que hacerlo, tienen que remodelarlo completo, la estructura completa equivalente al dinero que se entregó para eso. Ya que los reportes de que están, están dando paño, paño, paño con pasta. Tienen que hacer eso, o sea, no rápido, pero dentro del tiempo y hacerlo bien sobre todo, porque recuerden que en un abril y cerrar de dos ya estamos en octubre. Exacto. Quiero hacer una pregunta del tema del momento, pero no lo vamos a dejar para último, pero antes, escuchen esto. Ahora la presión será cancha entera. La actualidad del baloncesto desde la óptica de expertos tan fanáticos como tú. Mañanero Sports presenta Quemando el Aro. Muchachos, juego tres anoche, pro y contra, las predicciones, miren, miren que yo lo dije, por más que yo quise ser justo, es que no es fácil. No hay forma. Vamos a analizar el juego tres, pro y contra, el resultado, este Boston favorable, a ley de nada, a ley de un juego para coronarse, pero un tipo justo como Aquiles Correa me va a decir los puntos no luminosos de Boston aunque ganó. Ay. Se acomodaron a la ventaja de veintiún puntos cuando estábamos arriba noventa y uno a setenta. Estaba jugando. Yo tengo la ventaja de que es mi equipo y puedo hablar así. Él es el sexto hombre. Está el equipo del único dominicano y yo como dominicano debo estar pujando a Boston. Así es. Entonces, se acomodaron y dejaron de hacer lo que le dio resultado en la primera mitad, que era mover la pelota. Empezó Taito a forzar, Brown a forzar, aunque se le dio en algunos casos. Empezó White a tomar unos tiros que no debió y por suerte apareció luego de los cuatro minutos, cinco minutos de juego, apareció el Brown corazón de hielo que no se aprieta e hizo unas canastas. Cuando estaba 198, hizo un canasto que no todo el mundo está puesto para eso. Algo que le ayudó. Yo estaba viendo el juego anoche en Juancito. Sabes que Boston duró cinco minutos y como seis segundos se metió en canasto. Una corrida de diecisiete dos tuvo ganas en ese. De veintidós dos hubo una corrida. El juego estaba setenta a noventa y uno. Arriba Boston. Hubo un tiempo. Y otra cosa, tú me preguntaste lo de Boston. Yo creo que Jason Keith cometió un error ayer garrafal. En rally diecisiete dos, Boston pierde la bola y Jason Keith pide un tiempo. Luca Donchi se voltea porque cree que el pito es por una falta. Y como es su costumbre, Luca pelea por todo. Demasiado pelea. Luca pelea por todo. Se volteó al árbitro. ¿Qué fue? No, Mappy, fue tomar en el video tiempo. Y tiró la bola y se denotó que no le gustó ese tiempo porque le quitó el timing que tenía el equipo de Dallas y ayudó a Boston. Fue el gusto del pitaje anoche. Boston. Pero la quinta y la sexta falta. Eso ayudó. Las dos eran pasables. Las dos faltas eran no pitables. Bueno, quizá la quinta no tanto porque la quinta tú puedes decir que se engancharon y tú la metas a la ofensiva. Pero la sexta falta pudo haberse dejado pasar. El problema es que el juego está cerrado y tú vas a afectar por proteger a un jugador que la falta pudo ser o no y afectar al equipo, a otro equipo. Al pitarla, prácticamente tú defines el juego. Sí, pero mira, sacaron al principal. Exacto. La cara del equipo. Son guapos. Ahora, más está claro en algo. Ayer, el amigo de Kronstein, yo no lo conozco. Es buenísimo ese muchacho. Muy buen trabajo que está haciendo. Excelente. Kronstein. Yo lo seguí en su cuenta personal, no en la cuenta de basquetbol, pero ya sigo las dos. Él subió un video de un video de un minuto que subió un fanático. Todas las jugadas buscando a Lucas, las jugadas ofensivas, buscando a la defensa, porque la parte de que está lesionado, él no es bueno en defensa 1-1. Malísimo. ¿Cómo que no? Él no es bueno, no es malo. Yo me asombré. Yo vi flashes. Él es malo. De él defendiendo. El tipo es lento y malo. Y cuando tú eres lento, cuando tú eres lento en defensa, tú tiendes a dar falta. Usted está defendiendo a dos jugadores que son muy rápidos, que son Brown, que es White. Y White es rápido. Y Taito, Holiday, 47 puntos en la serie, cero, bola, perdido. Josey, ¿qué tuviste del juego? ¿Qué te pareció? Bueno, fue un juego bastante interesante, donde en la primera mitad, en el primer cuarto, Boston no jugó tan bien. Ellos estaban debajo por 22 puntos. Sin embargo, creo que parte de Boston, ellos hicieron los ajustes necesarios defensivos y ofensivamente. Y el tercer cuarto fue donde el equipo, donde yo entiendo que el equipo ganó el partido. Una excelente, un excelente tercer cuarto de Jalen Brown, que metió 15 puntos y le daba una ventaja al equipo de Boston en ese partido. Yo creo que de ganar Boston, el MVP tiene el nombre de apellido, es Jalen Brown. Bueno, bueno, cuando un equipo tiene una vanga que mete 16 puntos y el 11 de tiro de 3 mete de 7-1, no hay nada que buscar. Señores, un segundito, el último equipo que han barrido en el 2018, el equipo de Golden State, a Cleveland, y el 2007, los últimos que han barrido, es San Antonio, a Cleveland también. Señores, a mí me está pasando algo en esta serie. Me acuerda mucho la época de cuando ganó Houston, los dos campeonatos, que yo no sé por qué motivo. ¿Ustedes no se dan cuenta que esos campeonatos de Houston, 2000, 96 y 97? Es por ahí. Cuando se retiró Jordan, casi no se mencionan. No, 95, 96. No se mencionan. Para mí, a nivel de negocio, está pasando, con esta final, lo que pasó en esa temporada. ¿Qué pasa como sin pena ni gloria? Porque le falta como un picantico, como un... Todos los años decimos lo mismo, si no está Lebron y Curry. Lo dijimos con Milwaukee. Siempre, y con Denver. Lo dijimos con Denver. Pero negro, tú vas a ver los ratings. Sí, pero independientemente de los... A nivel de, vuelvo y digo, a nivel de mercado y de negocio, el juego está muy bien, que haga negocio, está muy bien. Pero a nivel de negocio, le falta como un picantico. Recuerden, Carlos, cuando llega la final de cualquier deporte, ya el negocio está hecho. Porque usted está jugando una serie que comenzó hace seis meses. Y ese mini torneo que la NBA le metió en el medio de la temporada, sí, el resultado de eso fueron tremendo. Quiero hacerle una pregunta a ustedes, pero dos datos que ya lo habíamos hablado en la semana. Les dije que por sin y estando, no estando, era nada para vos. Y cuando le caigan arriba a Lucas porque no defiende, si Lucas defiende, no puede jugar la mitad del partido. Es el armador, es la primera opción de tiro, y encima de eso, si tú le pones a defender, no hay ser humano que aguante eso. Ayer un cuadro de cómo le va los primeros tres cuartos y el último cuarto y desaparece. Sí, porque llega desgastado. A Curry le pasó eso por mucho tiempo y tuvo que empezar a ceder pelota porque no es fácil. Muchachos, desde que hablé con la gobernadora del aire, Jason Key dijo que yo estoy de acuerdo con él. Ahí viene la pregunta, esa es la pregunta. Respuesta rápida y sin titubeo. Dice Jason Key que el hombre de Boston es Brown y no está ahí tú. Dime tú. Totalmente de acuerdo con Jason Key. ¿A quién le corre a? Sí, sí, el mejor jugador. No, el hombre del equipo. Ah, ok. Exacto. Si estamos hablando de esta temporada totalmente de acuerdo. Es guapo, es guapo. Me mataron todo. Ah, le quiere el hombre. El hombre lo tenemos. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333- 105-7. Llama ahora. ¿Estás de acuerdo de que el hombre de Boston en este momento es Brown y no está ahí tú? Hello. Ay, Dios mío. Buen día. Adelante. 94-95 fue en los campeonatos de Houston. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Otra cosa, otra cosa. Yo soy de lo que digo que para para ser mejor jugador, la consistencia tiene que existir. Y si me voy a eso, Jalen Brown ha sido sólido siempre con sus números. Muchas gracias, hermano. Gracias. Próxima llamada, mañanero buena. El hombre, el hombre, el hombre de Boston. Ahora mismo. Bravo, Teiro. Bueno, no bueno. Adelante. Es Jalen Brown, pero debería ser Teiro. ¿Y cómo lo va? Sí, yo debería ser dueño, el mañanero y el mío. Y es que es Boli. Boli no me deja pasar, pero yo te, yo debería. Porque ¿Quién es que está aquí? Soy yo. Boli está aquí. Boli no vino, oye. Y tú serías mejor jefe que Boli. No, yo tengo problema con los pacos. Ya, hermano. Tú no vas a llamar a la vida. Porque no soy jefe. Hello. Adelante. José Montale de la Romana Correa. Hermano, esto fue lo que se desmontó, ha dicho la serie. No, nunca, nunca. Siempre Boston. Tú el camino. Nosotros lo dejó en el seis, estamos con Boston. Miren, señores, Bonetri, maestro, por lo menos diga que usted se equivocó. También. Ya lo dije, hijo. Sí. Iniciando el programa. Iniciando. La charla de la falta de de Lucas Donovan. Él no se cuidó, señores, en esa falta. Tú eres la estrella del equipo. No te arriesgues tanto. Él se arriesgó mucho y una falta que que había que apitar a las nueve de los noventa. Le tengo otra pregunta, pero antes de eso, dale, dale. Es tiempo de analizar todo lo que pasa en el diamante. Aquí nos escapan y loop. Datos, opinión e información serán debatidas a continuación. Mañanero Sports presenta El Béisbol. Alguien sabe qué comió al mediodía a Jameel Candelario ayer. Bueno. Hay que hacerle una prueba de pipí. Se enchuchó. Se enchuchó. No lo diga así. Ah, sin pantalón o no. Tenía, tenía que ser. Tiene que justificar ese contrato que le dieron. Sí, tiene que sacar el bate. Díganme de los muchachos. Está limante. Vi que dio el paso ayer. Y lamentablemente terminó la racha de Fernando Tatis en el día de ayer. Quedó. En el último turno se puso muy paciente. Cogió base por bola. Eso se ve que no está jugando para. Sí. No le está dando mente a eso. Jugó para el equipo. Y San Diego ganó, creo. Y que también le sacó. Y San Diego ganó. Bueno, ¿qué tenemos? Mira, señores, los Yankees nueve consecutivos en la ruta, nueve en línea, desde el 2009, cuando fueron campeones, no sucedió una cosa así. Los Yankees tienen, señores, ocho y dos en los últimos diez y en junio. Es el mejor equipo en ofensiva y defensiva. El mejor picheo tienen todo en el momento los Yankees de Nueva York en esta temporada. Miren, hay que hablar de Jorge López porque consiguió trabajo, consiguió trabajo con el equipo de los cachorros de Chicago. Ustedes saben que él estuvo envuelto en una situación un poquito complicada con el equipo de los Mets en un partido donde él salió frustrado porque no le fue bien contra los Toyos, si mal no recuerdo. Y mientras él salía del terreno, cuando lo expulsaron, él lanzó el guante hacia el público y luego ya ustedes saben las declaraciones. Peor. Peor las declaraciones que las acciones. Exactamente. ¿Dónde dijo que él juega para el peor equipo de la MLB? Así que consiguió un contrato de liga menor con los cachorros de Chicago y ahora esperar, ¿verdad? Primero que él, en un momento determinado, que él esté frustrado, primero que se esté tranquilo y después, entonces, ¿qué? La verdad no se dice. Este es uno de los peores lugares para trabajar el mañanero. ¿Y qué yo hago? Callado me quedo. Y el que me pregunta, digo, no, tú tienes verdades ocultas. Claro que sí, porque cuando me vaya, no me voy a soltar. Dime cinco, dime cinco. No, ahorita. Mire, José Guillén dijo ayer. ¿Qué hijo de José Guillén? Dios mío. Yo soy tan malo para estar dirigiendo a los bolsos, en el comentario de los bolsos. Sí. Oye. ¿Él dijo eso? El mismo, el chaupa, el mismo. Porque nadie lo extraña. Y dice, ¿por qué tú estás comentando? No te quieren. ¿Ustedes no creen que sus opiniones, a veces desacertadas, le ha afectado para entrar nuevo a la MLB? Él no es diplomático. Él no es diplomático. Y en esos negocios hay que ser diplomático. Ganó en el 2005 como hizo. No, no, yo sé. Y la guayra tiene 47 años. Todo lo que él piense lo dice, como sea. La guayra tiene 47 años. No, no, yo lo sé. Sí, pero llega a Miami y dice que admira a Fidel Castro, un tipo bruto. Exacto. La falta de diplomacia. Falta. Sí. Todo lo que le llega a la mente lo dice. Bueno, señores. Señores, con Nery llegó a su ponche número 700 anoche. Parece fácil, pero ponchar 700 en la Gran Tliga. No es fácil. No es fácil. Se me quedó un dato de los yankees. ¿Qué pasó? En la temporada completa, todos los abridores han tirado más de cuatro vinis. Todo. Eso es bueno. Todo. Eso es muy bueno. La teoría del reloj se cayó con los lanzadores. Sí. Falta en Valdés tiró uno bueno y uno malo. Anoche tiró el malo. Cuatro entradas, cinco carreras. Él venía a tirar nueve entradas de una sola carrera a Nanay. Así que, chequeen la presión salida. Acá va a pichar bien. Señores, pichando uno y uno. Yo soy de los que he criticado el exceso de perreo de Siri. Sí, Siri la noche le fue muy bien a nivel de defensa y bateo. Y el tipo hizo una jugada que tropó un out en el center field. Y el tipo, es de verdad que el tipo a veces me molesta como el perreo y el chabainismo. Pero el tipo lo hace bien. No hay forma de que tú le digas a él. Siri, bájale al perreo. El tipo parece a César Sedeño. Ay, sí. No, no. ¿Qué no? Sí, 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 coge. No, no, no. Tú sabes lo que digo, yo no. Señores, César Sedeño era un peloterazo. No, no, yo sé. Sirino, Sirino. Sí, pero qué. Un pelotero no es la claridad que tenía César Sedeño, señores. Yo dije elegancia, yo no dije que lo comparé. Elegancia. Ah, caminando. No, no, no va parando. No, 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 no va parando. Pa' coger, pa' se fue. Ah, bueno, cuando pone el guante. Pero César Sedeño era un pelotera. Como persona, tengo mi reserva, pero con pelotero César Sedeño era super baby. Atención, porque en 20 segundos, 20 segundos, Enrique Cuelli te va a decir por qué Messi es mejor que rodarlo con datos. Fútbol, soccer, balompié, no importa cómo lo llames. Lo importante es que estés al día de la actualidad futbolística. Y para eso, estamos aquí. Mañanero Sports presenta. Mañanero. Títulos y premios de cada uno. ¿Cómo viene, César Sedeño? Miren una cosa con esos dos, con el GOAT y el Bicho. Uno está jugando su última Eurocopa, el Bicho con la selección de Portugal, y el otro está jugando posiblemente la última Copa América, con Argentina. Entonces, son dos jugadores que se han destacado cada uno. Pero, pero, yo soy Tim Ronaldo. ¿Por qué? Conscientemente, por su forma que él ha construido su juego. El paso a paso, la disciplina, el enfoque, el deseo de ganar. Y Messi, lo que yo admiro de Messi es que él, él, sus jugadas, él las crea. Con Ronaldo, se las crean para que él las ejecute. Sin embargo, con Messi, él las crea, él las ejecuta, y pone a su equipo a jugar. Pero Messi ha jugado con más presión. Porque Messi viene de Argentina, detrás de Maradona. Eso sí, ahí te la puedo dar. En el caso de Ronaldo, vino con la sombra de Luis Figo. Él tiene esa sombra de Luis Figo. No, pero no había hecho nada. ¿Qué había hecho Figo? ¿Qué había hecho Figo? Era más o menos figura de Portugal. Esa generación de Figo quedó a deber. Y la de Ronaldo se pensaba que podía hacer algo. Sí, correo, espérate. No descarte, no le quites mérito a a a Messi por su compañía, porque si entonces si nos vamos ahí. No, no, es por la presión. No, no, espérate, espérate. Porque si nos vamos a compañía, entonces vamos a quitarle todos los méritos a Brasil, que ha tenido súper equipo para ganar Copa. Muchísimo. No es lo mismo tú jugar, siendo la cabeza de Portugal, que no tiene historia, que tú seas la cabeza de Brasil, que sí tiene historia y tiene un backup interesante, que Argentina, que España, que Alemania, es decir, hay países y hay países, más está claro. Italia, Alemania, Brasil, Brasil, Argentina, Francia, tiene una historia. ¿Qué pasó noche con el amistoso de Estados Unidos versus Brasil? Quedó empatado un gol por bando, un gol de Rodrigo y un gol de Pulisic de la selección estadounidense, y quedó de ver el equipo brasileño, porque son muy individuales, porque su juego es como muy juguetón, como un juego bonito. Un juego bonito. Pero ese juego bonito es muy individual. Entonces, para ti, Ronaldo es mejor que Messi. Para Messi. ¿Y para ti, Jorge? No, Messi. Messi. ¿Y para ti, José? Yo soy Team Ronaldo. Yo soy Team Messi. ¿Y tú? Yo no sé de eso. Messi, Messi, Messi. Para el mañana nos reportó. ¿Y tú con esa chaqueta de Argentina? ¿Quién te aportó? Más o menos. Finalmente, yo soy Team Polanco. Miren, ayer Tom Brady vivió una, una, uno de los, yo creo que uno de los momentos más emotivos y más importantes de su carrera, y es considerado el mejor quarterback de todos los tiempos. El mejor, el mejor. Y es una certeza para todos que va a ingresar al Salón de la fama de la NFL. Y ayer el equipo de los New England Patrick's se encargaron de inmortalizar al legendario jugador y lo indujeron al Salón de la fama de la franquicia. Varios jugadores que estuvieron jugando, que estuvieron siendo parte cuando él estaba con el equipo de New England, New England's Patrick's, también estuvo el hit coach de ese equipo, Bill Belichick. Y él dijo, entre todas las cosas bonitas que todos dijeron de, de Tom Brady, él dijo que esto es difícil porque durante horas mucha gente dijo grandes cosas sobre Tom. Y no quiero ser redundante sobre la grandeza que trajo sobre nosotros. Así que solo compartiré unas historias personales sobre nosotros, dijo Belichick. Fue un gran honor reclutar, reclutar a Tom y entrenarlo durante 20 años. Qué chulo. Finalmente. Lo metro informa que Carlos, que un día seguirá siendo su cerrado. Así se hace, así se hace. El voto de confianza al que te ha dado los números. Claro. Ayer, Ale, ayer fue la rueda de prensa de la LNB, la Superliga, la Superliga, la Liga que rompe. Estuvimos por allá compartiendo con gente de la prensa, la directiva de los diferentes equipos. Estaban ahí los amigos de Banreservas, que han dado un apoyo en los últimos 10 años, como dijo el señor Antonio Mir, presidente de la LNB. Sin el apoyo de Banreservas hubiese sido imposible llevar a cabo el desarrollo que ha tenido la LNB en los últimos años, la Liga que rompe. Comienza el martes el 18 de junio. Seis equipos. Y subiré en mi cuenta datos importantes del jugador sustituto que se implementó en el 19 y vuelve este año, ya que hay muchos jugadores fuera del país, en otras ligas. Jansen Pujol fue el... Ah, ese soy yo, el moreno que está ahí. Jansen Pujol fue el maestro de ceremonia. Y gracias por todo. En mi cuenta Instagram subiré datos de cosas que pasarán en la Superliga, la Liga que rompe gracias a Banreservas. Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañanero Sports. En breve, turno al bat para el humor.